¡Tómala! Vuelve a caer Alfredo Adame. Se filtran videos en donde este señor le está mentando la maíz a los mexicanos. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les voy a platicar cómo este señor vuelve a hundirse, vuelve a caer. Y es que no le bastó con que filtraran su audio en donde estaba diciendo que se iba a robar 25 millones del presupuesto de su campaña, sino que esta vez lo captaron mentándole la maíz a varios mexicanos. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, ¿cómo ven a este señor que no se está salvando de una cuando ya entró a otra? ¿De qué se trata? Pues déjenme platicarles lo que está ocurriendo con Alfredo Adame. Que les cuento, este señor le está lloviendo sobremojado. Tú también, ingas, madre. Adame hace campaña entre insultos y mentadas en Tlalpan. Fíjense nada más. Así fueron las palabras de Alfredo Adame, candidato a diputado federal por redes sociales progresistas, a un automovilista al hacer campaña política en Tlalpan, luego de que el conductor también lo insultara con el claxon de su video. Los hechos quedaron registrados en video y ya circulan en las redes sociales. Así como saqué a Laura Bozzo, tú también a tu madre. Así gritó Adame. Inclusive se aprecia que se acercó a intercambiar insultos en la ventanilla de otro automovilista que circulaba. Aparentemente al exconductor de hoy le gritaron naco. Posteriormente, Adame se acercó a otro automovilista y lo empezó a insultar de esta manera aquí que ven en su pantalla. Naco fracasado, mediocre y otras más groserías. La verdad es que este señor no sé cómo pretende ganar, no sé cómo pretende ganarse al pueblo mexicano. Si esta va a ser su campaña, imagínense nada más. Es cuando tenemos que reflexionar nuestro voto como mexicanos y realmente analizar a quién le estamos dando el poder de gobernarnos. Imagínense nada más. Entonces, a todas las personas que no estén de acuerdo con él, ¿así va a arreglar las cosas de esta manera? Por favor, señor, yo digo que mejor se tranquilice, se relaje. Yo no sé ni siquiera cómo no le quitaron su candidatura después del audio que se filtró, que en un momento se los voy a recordar por si alguno de ustedes no la ha escuchado, en donde se captó a este señor diciendo que se iba a robar 25 millones de los 40 que le iban a dar para la campaña. Todo eso y más, bueno, aquí se los voy a platicar. Pero bueno, amigos, les sigo contando que los sucesos ocurrieron el sábado 24 de abril, mientras era entrevistado por Milenio, a la par que repartía volantes afuera de Six Flags, en la carretera Pichacho a Jusco, en la alcaldía de Tlalpan. A pesar de los acontecimientos, el candidato de redes sociales progresistas aseguró que la gente de Tlalpan está de su lado y aseguró ser un hombre de principios y valores. Ah, caray, pues yo no sé qué principios y valores le enseñaron a este señor, pero bueno, aquí como lo observaban, comentó el inmamable Chaperoni en su cuenta oficial, sin dignidad a nivel Alfredo Adame. Y bueno, voy a mostrar otro pedacito de este video, otro fragmento, para que ustedes me den su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a escuchar a Alfredito Adame. Amigos, aquí lo más importante al final es tu opinión. Así que dime aquí en la caja de los comentarios qué opinas al respecto de este señor. Y bueno, les sigo platicando al respecto de Alfredo Adame, que está cayendo, amigos. Y las redes sociales no pararon de hacerle memes. Sabemos que las benditas redes sociales hacen que nuestra voz valga. Tenemos voz y voto, podemos opinar al respecto de todo lo que queramos. Y fue el caso, pues, de que se hizo viral este video donde está regalando mentadas este señor. Y bueno, aquí podemos ver los siguientes memes. Alfredo Adame, fríguense todos y más los que no voten por mí. Y también Carlos Trejo. Sabemos que ahí traen una riña estos dos señores. Alfredo Adame en su campaña electoral. Y bueno, aquí ponen estas groserías que este señor le estaba haciendo a todos los que iban pasando y no estaban de acuerdo con él. Pasa cualquier ciudadano, Alfredo Adame, gritándole esta palabra. Ahora, Alfredo Adame, cinco minutos después de haber iniciado su campaña electoral. Y ahí vemos cómo se va convirtiendo en Márgara Francisca. Fíjense nada más, amigos. Ya vimos los globos de la campaña de Alfredo Adame. Y bueno, aquí observan estas fotos de este globo que trae esta frase célebre que va a usar este señor. Y bueno, así son las cosas, amigos. Hay muchísimos memes, hay mucha gente burlándose de esta situación. Como les comento, lo más importante no es que este señor haya dicho una grosería o no, sino que estás buscando ser servidor público. Estás buscando el voto del pueblo. Estás buscando literalmente servir a la gente. ¿Y cómo es posible que te atrevas a decirle estos mensajes a cualquiera que pase y no esté de acuerdo contigo? Y bueno, quiero leerles esta nota que me pareció bastante graciosa, en la cual Alfredo Adame dice que es rey de un palacio solitario. No puedo tener amigos, ni socios, ni familiares. Fíjense, ni familiares puede tener. A todos los corroe la envidia. Ahora resulta que todo el mundo le tiene envidia a este señor por estar buscando un puesto en la política. Fíjense hasta dónde llega el ego, el egocentrismo de las personas, para decir que ni siquiera puede confiar en su propia familia porque le tienen envidia. Yo creo que este señor sí necesita una ayudita psicológica. Bueno, ustedes díganme su opinión aquí en la caja de los comentarios, amigos, y les platico. En la intimidad de su casa, el actor habló con Infobay sobre el rompimiento total con sus hijos, sus conceptos sobre su exesposa y los señalamientos de misoginia en su contra. O sea, al parecer este señor no queda bien, pero ni con su propia familia. Entonces, ¿qué esperamos que le dé al pueblo mexicano? Una persona que ni sus hijos quieren tener relación con él. Lo siento, señor, pero nosotros necesitamos a personas que realmente quieran mejorar el pueblo mexicano, que realmente busquen un cambio social, no personas que nomás anden por ahí inventando madres a toda la gente que no esté de acuerdo con usted. Bueno, amigos, quiero recordarles a todos los que no escucharon este audio, el cual, bueno, él dice que ya está confirmado, que está editado, pero quiero que escuchen que este señor está diciendo que se iba a robar mucho dinero del presupuesto de su candidatura. Quiero que escuchen conmigo este audio. ¿Por qué crees que necesito caballos de batalla que ganadores? Y nos dan 40 millones de pesos. Exacto. Esos 40 millones nos chingamos 25 y 10 son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Los necesito. Y me los... Como ven, amigos, pues este es el audio de Alfredo Adame. De esta manera está cayendo este señor. Y bueno, quiero pasar a otra noticia para cerrar el tema del día de hoy, amigos. Y es que se trata de Cabeza de Vaca y Santiago Nieto, los cuales sabemos que llevan una riña. Cabeza de Vaca está enojado, está molesto, porque Santiago Nieto sí tiene el valor de denunciarlo y de investigarlo. Y sabemos que lo denunció hace poco ante las autoridades de Estados Unidos. Hoy la UIF nos confirma cuánto dinero pagó este señor para demandar a Santiago Nieto. Les cuento que pagó 100 mil dólares Cabeza de Vaca. 100 mil dólares, así como lo escuchan. Santiago Nieto aseguró que la esposa de Cabeza de Vaca depositó 100 mil dólares para iniciar en Estados Unidos una demanda contra el Estado mexicano. Esto significa básicamente dos millones de pesos solamente para iniciar las acciones por parte de este despacho en contra. No mía, no de la UIF, sino de todo el Estado mexicano. Imagínense nada más, amigos, lo que está sucediendo con Cabeza de Vaca, su desesperación, su miedo de terminar toda su vida tras las rejas. ¡Qué barbaridad! Ustedes díganme qué opinan de Cabeza de Vaca. ¿Creen que se salga con la suya demandando al gobierno de Estados Unidos? Pagó sólo dos milloncitos por iniciar esta investigación. ¿De dónde está sacando este dinero? Todo eso va a trabajar en su contra, porque todos sabemos que es un corruptazo y no nos va a ver la cara de nopal ni a Santiago Nieto, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a ningún mexicano. Díganme qué opinan, amigos, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. No se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos!